Para finales de los 90, Tomb Raider ya era un peso pesado en los videojuegos. Si bien había demostrado una decadencia desde la primera hasta la tercera entrega, todas tenían, en mayor o menor medida, una buena aceptación del público. Sin embargo, era hora de terminar la saga. Los responsables ya estaban hartos de tanto Tomb Raider, y lo que pretendían era cerrar la historia de Lara con un videojuego que, al fin, sería el auténtico sucesor de aquella entrega que tres años antes había revolucionado muchos conceptos. Tomb Raider 4, The Last Revelation, llegaba a finales de 1999 para darle un cierre a la historia de la arqueóloga, solo que... Esta entrega ya presenta una breve diferencia desde el solo menú, y no lo digo porque su fondo ahora sea un escenario renderizado por el cual la cámara se mueve mientras muestra diferentes acontecimientos, que ya lo diferencia de los wallpapers estáticos de los tres anteriores juegos y sus expansiones, sino por la música. En el caso de los dos primeros era una música relajada, bogareña, y en el tercero la banda sonora evocaba aventura, descubrimiento, pero en esta cuarta entrega lo que tenemos es una melodía melancólica, casi como un lamento anticipado, y, sí, los que se hayan pasado esta entrega saben perfectamente a qué me refiero. Tomb Raider 4 arranca a lo Indiana Jones y la última cruzada. Lara, a sus 16 años, se adentra a un pueblo abandonado en Camboya junto a Werner Von Croy, su profesor, su figura a seguir, su mentor, con el objetivo de adquirir el iris. Ambos avanzan, con Werner yendo delante, enseñándole a Lara los diferentes movimientos que debe dominar para poder desenvolverse por estos sitios peligrosos, cosa que funge como tutorial en este Tomb Raider, reemplazando a la mansión, que era un tutorial separado de los tres primeros. Puede ser molesto, sobre todo para los que ya jugaron las anteriores entregas, pero al menos no podemos negar que ludonarrativamente funciona. Tras una carrera a voluntad de ambos, gane quien gane, Von Croy se encamina directo a domar el iris a pesar de las advertencias de Lara, que curiosamente se las da siguiendo su propio consejo. La falta de respeto lleva a la falta de cuidado. Como es de esperar, el lugar se derrumba, quedando a Werner atrapado, y Lara, al correr riesgo su vida, escapa al no quedarle otra, abandonando a su mentor a su suerte. Ya en el presente, Lara, junto con un guía, va en busca del amuleto de Horus en Egipto, que al principio no parece ser otra cosa que un artefacto más que conquistar. Pero acá es donde The Last Revelation toma un viraje similar a la primera entrega, aunque también con sus propios elementos. Tras salir con el amuleto y escapar a la casa de Jean Ives, un amigo francés, se nos revela que Lara acaba de liberar a Seth, un antiguo dios del caos que había sido aprisionado por el dios Horus, mediante un engaño. Y acá es donde me gustaría hacer hincapié en lo estúpida que resulta Lara en esta entrega. Al menos en este punto, y sí, sin la intención de los guionistas. ¿Cómo es eso de que va a buscar el amuleto sin averiguar sobre las posibles consecuencias? Le era tan sencillo como ir antes a preguntarle a su amigo, pero no lo hace hasta ya haber desatado el caos. Les parecerá que no es para tanto, que incluso Lara ya había ido antes a buscar artefactos sin saber todo al respecto, pero en ningún caso con semejante irresponsabilidad. En el 1, su error, aparte de confiar en quien no debía confiar, fue no saber que el Sion se componía de otras dos piezas aparte de la ya obtenida. Y en el caso del 3, lo mismo con las piedras del meteorito, que al final resultan ser 4, o bueno, 5. Y listo. Era algo que a grandes rasgos la perjudicaba a ella, pero en este caso desata una plaga que había estado aislada por milenios, poniendo en riesgo así a todo el mundo. Solo un ignorante de las profecías Si, gordito, tenés razón. Lara no tiene derecho a mirarte así. Bueno, fuera de ese traspié, veré de decir que una de las grandes virtudes de este Tomb Raider es lograr ser, tal fin, el gran sucesor de la obra original, como bien mencioné hace unos minutos. Tomb Raider 2 entorpecía muchos de sus ambientes con el exceso de enemigos, y Tomb Raider 3 directamente arruinaba su propia experiencia gracias a niveles horriblemente diseñados. Pero Tomb Raider 4 logra aprender de los errores de las anteriores entregas para convertir su aventura en una que, a pesar de desarrollarse casi toda en Egipto, logra ser altamente funcional. Recordemos que The Last Revelation va sobre Lara intentando revertir su error antes de que se le acabe el tiempo, y si bien esta urgencia no se transmite a través de la jugabilidad, sí que se hace a nivel ambientación, ya que parte importante de la misma es el cómo se refleja la transformación del propio clima, que va desde el mundano hasta el infernal que significa el avenimiento de Zed. En sí Egipto está muy bien diseñado, cosa que llama la atención sobre todo al ver que, más allá de los efectos volumétricos y algún que otro añadido gráfico, no hay un real cambio en, por ejemplo, las cuadrículas, ya que el motor gráfico es el mismo, y por ende no percibimos mejoras sustanciales desde ahí. Pero, aún así, el juego pone todas sus cartas para que esta Egipto con gráficos de Playstation 1 luzca muy bien en cuanto a ambientación. Dirá que las texturas son parte crucial acá, porque básicamente son las que determinan ese tono tirando al amarillo y marrón que tanto encaja con la arena y los bloques egipcios. Pero también están los tonos más oscuros que predominan a partir del Cairo, cuando la plaga ya se ha desatado de un modo claramente visible. Los propios poblados y tumbas que visitamos están excelentemente diseñados a nivel estético, y estas diferencias, aparte de marcarse más bruscamente mediante las pantallas de carga, se enfatizan en la ambientación tanto visual como sonora, partiendo desde esta playa soleada con un viento soplando a nuestro oído, hasta estas catacumbas oscuras donde lo único que oímos, aparte del ara y los enemigos, son sonidos de fondo que, si no es ambiente silencioso, es música que tira a lo cerrado, a lo claustrofóbico, metiéndonos de lleno en este ambiente, cosa que se nota sobre todo en la tumba de Semerket, donde se combina esta estética de escenarios en ocasiones extensos, pero oscuros y silenciosos, con un sonido de ambiente que mezcla una música baja y nada tranquilizadora, con ruidos de fondo que no hacen más que reflejar inmejorablemente esa soledad y desamparo que se vive, donde el ara queda atrapada y debe enfrentarse a algunos de los peligros más grandes de toda esta aventura. Ah, y ya que hablo de los peligros, algo en lo que este Tomb Raider pisa fuerte es en ciertos enemigos que propone. Hasta entonces toda amenaza podía ser neutralizada mediante disparos, con un arma u otra, con más o menos tiros, no importa, en algún momento ese enemigo iba a caer y lo hacía, pero en esta ocasión nos encontramos, primero, con las momias, que a pesar de ser lentas y fácilmente evadibles, son la primera muestra de que ahora no todos los enemigos pueden ser eliminados como hasta hace poco lo veníamos haciendo. Eso sí, la verdadera muestra de esta filosofía no la vemos hasta la segunda fase en la tumba de Semerket, donde un toro inmortal hace acto de presencia, y debemos usarlo para que nos abra la salida de este lugar tan desolado y peligroso. Estos toros aparecen en dos ocasiones más y, sí, son imponentes, pero también un enemigo invencible diferente es el Minotauro, al cual hay que encerrar en un patio de manera temporal mientras intentamos escapar. Incluso hay algunos enemigos que exigen disparos en puntos concretos, o estos esqueletos, que solo pueden ser neutralizados con armas explosivas o arrojándolos a una larga distancia. Explico todo esto porque quiero dejar en claro el cómo este Tomb Raider plantea desafíos jamás vistos con anterioridad en la saga, y realmente logra hacerlos imponentes. Porque si antes ya se planteaba un cierto nivel de incertidumbre ante el peligro que podía esperarnos a la vuelta de cualquier esquina, ahora nos lanzan de vez en vez en situaciones que directamente nos ponen en total indefensión. Y eso hace de este viaje algo más memorable al llevar su desafío y amenazas a un nuevo nivel. Yendo a lo que es la verosimilitud de ciertos puzles, también juega un papel importante. Sí, la de los objetos repartidos por el escenario es incluso peor, porque ahora hay todavía más sitios ocultos donde no hay más que buscar cartuchos, botiquines y demás ítems, e incluso el juego los lleva tan lejos como para colocarlos dentro de jarrones antiguos, lo cual es ridículo a más no poder. Sin embargo, y más allá de esa pifia lastimosa, la forma de interactuar con ciertos objetos es lo que marca el verdadero paso adelante. Lo más básico es la posibilidad de abrir puertas como en la vida real, porque recordemos que anteriormente sí o sí era mediante un interruptor, un botón o una llave que había que colocar a un costado, pero ahora las puertas se pueden abrir directamente interactuando con ellas. Puede parecer una nimiedad, pero esto genera una cercanía mayor con el mundo que se nos presenta. Ahora una puerta realmente funciona como una puerta. Y algunos puzles, como el de las llaves atrás de las rejas, son 100% verosímiles, sacados directamente de las aventuras gráficas realistas al tener total sentido el modo en que el jugador consigue ese recurso. Acá entra la combinación de objetos en el inventario, que sí, que está limitado, y apenas da opciones más allá de las permitidas de manera predeterminada para puzles determinados, pero sí que es otro elemento que le da más verosimilitud a la interacción con los recursos conseguidos. Combinar el palo de escoba con el gancho de la pared para agarrar esa llave es solo un ejemplo, sí. También hay otros, como una especie de juguete de cuerda para desactivar los pinchos de estos pasillos, el gato de elevación mecánica para romper la trampilla y subir al techo del taller, y bueno, la propia palanca, que tiene multitud de funciones según la situación, y en la inmensa mayoría de casos, muy creíbles. Incluso ítems que están escondidos en cajas a los Half-Life y... Sí, vasijas antiguas. Bé, e incluso pedestales para una puta escopeta. Qué tomadura de pelo. Bueno, todo esto y mucho más contribuyen a hacer del accionar de Lara a control del jugador algo más variado y, sobre todo, creíble, ya que transforman su avance en algo más artesanal y menos artificial que antes, donde siempre era todo mediante interruptores, cosa que sí, tenía sentido en Tomb Raider 1 al desarrollarse siempre en lugares antiguos con mecanismos de la época, pero ya en las secuelas, sobre todo en ciudades como Venecia o Londres, no encajaba. Se sentía muy artificial, sobre todo el caso de Inglaterra. En cambio Tomb Raider 4 es mucho más autoconsciente en este aspecto, y en consecuencia tenemos más puses con diseños propios y realistas, aunque, sí, tampoco es que el juego se salve de ser ridículo a veces, como ciertas zonas de El Cairo que no tienen mucho sentido. Quizás el mayor problema a nivel jugable está en la habilidad de agacharse. La misma se incorporó en la tercera entrega, y curiosamente, a pesar de tener un diseño de niveles horrible las más de las veces, esta habilidad no fue mal aplicada. En ciertos tramos había que pasar agachado, poco más, pero en Tomb Raider 4 hay muchos agujeros en la pared que requieren de subir y pasar en cuclillas, lo cual es bastante incómodo desde el momento en que nos damos cuenta de que hay que descender del otro lado volteándose lentamente y dejándose caer de espalda. Tomb Raider 5 terminaría añadiendo la posibilidad de saltar de frente para salir de las estancias bajas, pero es una pena que recién ahí se avisparan. Habría sido muy útil acá, pero no, nos toca pasar estas secciones tomándonos nuestro tiempo. También está este puzzle que me obsesiona, en el que el objetivo es meterse a este agujero, pero Lara, por mero capricho videojueguil, no va a entrar así como así, sino que para eso necesita que esta trampilla esté abierta, y para eso debemos correr el cadáver de este soldado y luego abrirla desde el otro lado, para recién ahí lograr nuestro objetivo. Bah, por suerte no hay muchas así, pero realmente chocan con el resto, bastante bien diseñadas. E incluso este tiene la virtud de colocar como obstáculo un elemento verosímil. Algunas mecánicas nuevas, como las cuerdas, son un poco irritantes por lo complicado que es apuntar de una a otra. Ah, y ya que les hablo de apuntar, no. Un videojuego con este sistema de puntería no debería exigirle al jugador habilidad para darle a un blanco lejano. A pesar de tener un diseño excelente y una variedad de escenarios dentro de un solo país, otra cosa en la que flaquea es en ciertas zonas que apenas logran tener interés, como estas que exigen puzles de empujar cosas, sobre todo con el planetario, que es aburrido a más no poder, lento como la mierda. Igual que estas cañas que, justamente por su forma, se las podrían haber metido en el orto. También ciertas zonas innecesariamente laberínticas, como este pasadizo acuático, cuyo diseño solo alarga más nuestra estancia ahí, porque no hace más que reflejar la necesidad del juego de hacer estos niveles largos. Y en esta clase de casos no lo consigue, se vuelve cansador, no desafiante. Eso sí, la mayor parte de las veces es más funcional que otra cosa, y cada zona va variando en la medida de lo posible. Niveles como los de Giza se aprovechan de las pirámides para plantear estas secciones de plataformas por las mismas, y poniendo obstáculos creíbles en dicho contexto, como rocas que caguen y la posibilidad de perder parte del progreso. Aunque acá, el sistema de guardado la caga. Y hablando de diseño, de algo que plantea The Last Revelation es una mentalidad más orientada a recorrer los escenarios de un modo que enfatice más la exploración, del lugar del avance lineal. Los primeros seis niveles siguen una fórmula clásica, la de avance sin retorno, es decir, la que asienta que pasar de un nivel a otro implica haber dejado atrás toda una zona. Pero a partir de Karnak, la cosa cambia, porque si bien los tres niveles que conforman el exterior se suceden en uno al otro sin la posibilidad de retorno a simple vista, el final del lago sagrado, del tercero de estos niveles, nos lleva de nuevo al primero, al templo de Karnak. Y es ahí cuando el juego asienta esta idea de que las zonas ahora son más grandes, y con ida y vuelta necesaria en ocasiones. Solo que partidos en niveles al estar el motor gráfico limitado en este aspecto. Alejandría y El Cairo son los que más aprovechan de este diseño, con varios niveles que deben ser visitados reiteradas veces para acceder a zonas a las que antes era imposible, o simplemente para obtener información adicional en el caso de Gene Eves. Aunque esto último lo podrían haber diseñado mejor, con una vuelta menos engorrosa. En general Tomb Raider 4 se aprovecha de este diseño menos lineal para hacer de sus escenarios algo más enrevesado y, en ocasiones, laberínticos. Y la mayoría de las veces funciona, sobre todo en los templos y catacumbas, donde incluso algunas zonas son accesibles desde temprano, pero inútiles si no se tienen los recursos necesarios para superarlas. Puede marear e incluso espantar a cierta clase de jugadores, y es cierto que muchos pueden pensar que esto hace a The Last Revelation algo más críptico. Pero no, para eso ya tenemos a la tercera entrega, que, sin dejar de ser lineal, se vuelve mucho más insoportablemente enrevesada. Mientras que esta cuarta entrega es más bien enorme, con toda la complejidad que eso trae consigo. A fin de cuentas, la mayor parte de las veces es simple cuestión de paciencia y buscar el camino adecuado vía el recurso faltante. Y esto es algo que no se le puede negar a esta entrega, por más que confunda a algunos poco precavidos. También, y sería injusto dejar afuera, de es que The Last Revelation es el Tomb Raider que, finalmente, logró aplicar la presencia de enemigos con el mismo nivel de coherencia que la obra original. No voy a negar que a veces comete imbecilidades, como los típicos murciélagos que son más una molestia que una auténtica amenaza. O ciertos mercenarios, como los que salen dentro de la gran pirámide, que están ahí dentro desde antes que Lara, cuando ella tuvo que partirse el lomo para llegar hasta ahí. Y ellos mágicamente ya han conseguido entrar. Pero fuera de esas excepciones, los enemigos son parte integral de la experiencia, tanto en su variedad como en sus apariciones, y en su ausencia. Tomb Raider 2 llenaba todo de enemigos, y el 3 parecía entender que eso era un error, pero solo lo mejoraba. Seguía teniendo ridiculeces como cocodrilos metidos acá, y en general, siempre enemigos. El 4, aparte de tener variación que, como ya dije, incluye amenazas a las que hay que escapar, sabe valorar la desolación. Sí, suele entorpecerla con ciertos bichos, como los innecesarios murciélagos, o el exceso de escorpiones. Pero niveles como los de Karnak son la muestra perfecta de que los muchachos de Corea acá sabían que parte de la ambientación radicaba en los seres vivos que la habitasen. Y en consecuencia, dichos niveles son casi desérticos en el primer recorrido de Lara, para luego llenarse de mercenarios al llegar Von Croy con los mismos cuando ella ya está a mitad de camino. En general, el cambio entre unas zonas y otras se siente permanentemente gracias a este tratamiento de los enemigos. Y tumbas como la de Zed, o sobre todo la de Semerket, marcan este enfoque con los perros, las momias, los escarabajos y los fantasmas. En contraposición a la oleada de asesinos a sueldo a la que nos enfrentamos fuera de dichas tumbas, ya sea en el Valle de los Reyes o en el ferrocarril que se dirige hacia Alejandría. Esto, y muchos ejemplos más que abarcan el resto del viaje, son la muestra del nivel de autocomprensión que Tomb Raider 4 tiene a la hora de plantear su ambientación desde todos los aspectos posibles, e incluso con la plaga que la liberación de Zed significa, que el juego traduce a nivel enemigos con animales gigantes y un gran descontrol por parte de los sugareños de todo Egipto. Y la música, madre del orto. La partida de Nathan Macri no se nota. El trabajo de Peter Connelly, quien reemplaza al anterior mencionado, es fenomenal. Toma de ejemplo a su predecesor para realizar una banda sonora que sigue su legado, y a su vez caracterizando el estilo de Connelly gracias al uso del oboe para marcar ese estilo que mezcla lo ya oído con la música egipcia para adaptarse al país que se recorre a lo largo del juego. Como siempre, es una banda sonora que sabe enfatizar los momentos de peligro desde la brevedad en la mayoría de casos, así como la tranquilidad en el caso de un descubrimiento, o el avance tras una serie de puzles que nos tenían estancados en una zona. Las composiciones más duraderas se reservan para esos enemigos que marcan un punto y aparte en el viaje de Lara, como los ya mencionados Toro y Minotauro. Es, en general, una banda sonora espectacular, memorable como pocas, tanto por su papel en la obra como por su calidad, independientemente del medio al que pertenece. Lo que me parece bien hecho, a medias, es el uso del traveling de la cámara. Es una nueva característica, ya que los anteriores juegos a veces enfocaban a Lara desde un ángulo poco usual, pero ahora, aparte de eso, y de forzar los ángulos para que no podamos restaurar la cámara clásica en esos puntos, lo cual está bien, ya que es el juego imponiendo su encuadre para su beneficio, se dan momentos en los que la cámara hace un breve viaje por el escenario, sobre todo por escenarios grandes a modo de presentación a lo que nos vamos a enfrentar. Cuando se hace bien, se hace espectacular. Ojo, pero en muchas ocasiones la cámara se lo apropia en situaciones en las que deja a Lara inmóvil, y quieran o no, perjudica la percepción de lo que ocurre al presentarnos algo con ella congelada, sobre todo cuando queda mirando hacia la pared. Y sí, también abusa de este recurso el juego, incluso cuando parece quedar bien, porque hay ocasiones en las que no es necesario, de las que no aporta nada. A nivel narrativo, este Tomb Raider se concientiza más sobre su nuevo planteamiento de niveles, y aprovecha la ocasión para meter cinemáticas en puntos concretos de algunas fases, en lugar de solo al final de algunas. Esto permite ampliar las posibilidades del desarrollo de la historia, porque si bien no es un juego plagado de escenas cinematográficas, sí que poseen unas cuantas para mantener el contexto del recorrido de Lara. Estéticamente no mejoran mucho, aunque añaden las animaciones faciales basadas en el cambio de texturas para reemplazar ese movimiento vertical de las anteriores entregas, y a nivel lenguaje audiovisual son tan funcionales como las anteriores, si no es que más. Ya que saben usar los planos y contraplanos de forma que logren mantener el ritmo de la acción, sea cual sea. Obvio, no deja de ser un videojuego cuya trama gira en torno más al viaje de Lara que al mal a eliminar, más a los medios que al fin, cosa que queda clara al ver la cantidad de trayectos en cinemática de por medio. La trama está bien centrada, y el juego siempre sabe ponernos en contexto para tener claro por qué debemos hacer una cosa u otra, y el avanzar, más allá de los puzles que nos traban, se siente muy fluido, y el jugador siempre está inspirado a seguir dado el problema claro que se presenta desde el vamos. Ahora, el final es algo a discutir. Para ser un juego que enfatiza mucho el viaje, plantea bastante mal su conflicto final. Quiero decir, Seth es el dios de la destrucción al que vamos a tener que enfrentar para volver a aprisionarlo. Y esta es la porquería que finalmente nos ofrecen. Entiendo el hecho de que Lara tenga que escapar para sellar la salida, pero realmente es un enfrentamiento final bastante insultante. Seth es un chiste en sí mismo, su presencia apenas impone, y como jugadores lo que hacemos, al final, es trepar sin darle importancia. Es verdaderamente una lástima que el juego finalice con esta batalla final tan anticlimática, y también es lamentable que, para acabar con la saga, hayan matado a Lara para, en nada de tiempo, arrepentirse. A pesar de todo, Tomb Raider The Last Revelation es la mejor entrega de la saga clásica tras la obra original. Es el verdadero sucesor tras el debut de Lara tres años antes. Es una obra que realmente logra llevar a cabo las aventuras de su protagonista a un nuevo nivel, no solo en cuanto al recorrido, sino en cuanto a historia. Principalmente teniendo en cuenta que el antagonista es ahora una persona por la que Lara siente un cierto afecto. Y ahí radica el principal obstáculo que diferencia a Werner de los anteriores villanos, alguien a quien ella no quiere muerto. Y los problemas que eso le trae se reflejan en ciertos momentos, incluso a nivel jugable. A pesar de ser más ambicioso, se impide llegar a la altura de la obra original por una falta de coherencia en el diseño de ciertos niveles. Aunque en algunos casos se podría haber arreglado añadiendo esta habilidad. Pero fuera de eso, es la mejor aventura de Lara tras la del Sion. Y ese desenlace no hace más que abrir las puertas a una breve secuela que... Tom Raider Chronicles es un videojuego extraño. Funge, de algún modo, como secuela de The Last Revelation. Pero no es una que vaya a empeñarse en seguir con la trama. Sino en, por el contrario, viejas aventuras de Lara jamás vistas. Rememorándolos a los ojos de sus allegados como una forma de mantener a la difunta arqueóloga en nuestra memoria. El problema con este concepto es que apenas tiene la necesidad de existir. Y de hecho, tal y como está planteado, supone un paso atrás en ciertos aspectos. Winston, del mayordomo, del padre Dunstan, de un sacerdote, y Charles Kane, quien originalmente iba a ser Genevese, se reúnen en la mansión de Lara durante una noche de tormenta para rememorar sus viejas hazañas. Hablando concretamente de cuatro aventuras cortas que tuvo en situaciones que, hasta donde yo sé, son imposibles de ubicar en una línea temporal por simple falta de datos. Una en Roma y el Coliseo. Otra en la base de un submarino ruso y en el consecuente submarino. Otra en una isla endemoniada cuando Lara tenía 16 años. Y la última en un edificio del mismísimo Boncroy. Donde la señorita Croft se mete para robar nada más y nada menos que el iris. Que aparentemente terminó en las manos de ese sinvergüenza, a pesar de casi haber muerto en el proceso de su robo. La propia trama de Chronicles no es más que una excusa. Un McGuffin para tenernos dando vueltas un tiempo mientras Lara se pudre bajo los escombros de la gran pirámide en el presente. Es curioso porque tras el final del desarrollo de la última revelación, ya había empezado el del ángel de la oscuridad. La gran secuela que revolucionaría el universo Tomb Raider. Y mientras tanto, para alivianar lo que creyeron que iba a ser una mucho más corta espera, hicieron este juego basado en crónicas, en recuerdos de viejas épocas. Y estúpidamente pusieron acá al equipo con más experiencia en la saga. Dejando el desarrollo de Tomb Raider 6 a gente menos experimentada. Lo que llevó al mismo a tener los retrasos y demás problemas de desarrollo que ya todos conocemos. En fin, como dije, Chronicles nos hace partícipes de cuatro pequeñas aventuras. Y curiosamente cada una guarda una cierta similitud, aunque sea indirecta, con los cuatro anteriores Tomb Raider principales. La de Roma tiene a algunos de los mismos antagonistas que el 1. La de Rusia incluye un navío perdido en el fondo del mar como en el 2. La de la Isla Negra, sí, lo admito, es la que menos similitud tiene con el 3. Supongo que estar en pantanos y junglas. Y por último, el edificio en Estados Unidos contiene a Werner y el preciado Iris. Dado que estos muñecos recordando no son más que, como dije, la excusa para tenernos dando vueltas, lo prudente es indagar en si las aventuras presentadas de Lara valen la pena como viaje. Y, sí, lo valen. Quizás Roma no sea tan interesante, pero incluso ahí visitamos zonas más aisladas donde se recupera el espíritu Tomb Raider. Y el Coliseo es bien usado como escenario para la conclusión de esta breve historia. Eso sí, Rusia y la Isla Negra son los dos grandes exponentes de este juego. Ambos presentando niveles con un desarrollo progresivo, sobre todo en el submarino, donde cada parte del recorrido marca una etapa particular en el desarrollo de la aventura de Lara. En cuanto a la aventura temprana, que presumo que ocurrió antes de la de Camboya, es la muestra de que este juego no tiene problemas en poner al jugador en indefensión. La isla en cuestión apenas tiene unos pocos enemigos, pero se asegura de que cada encuentro con ellos sea una amenaza para el jugador, puesto que Akalara no tiene el más mínimo conocimiento en el uso de las armas. Y mientras que en los dos primeros niveles de Tomb Raider 4 las únicas amenazas eran estos jabalíes, ahora están estos bichos, esta cinerita monstruosa y este monstruo horripilante en el laberinto. Son momentos muy puntuales y breves, pero el juego se asegura de, junto con la carencia de armas y la ambientación tétrica tanto a nivel sonoro como a nivel visual, de hacer sentir al jugador indefenso ante un entorno que lo supera. Quizás el mayor pecado es el cierre de este compilado de aventuras, pero tampoco es algo que hayan hecho mal. Es más, soluciona el problema que tenían otros niveles de infiltración en zonas urbanas, como el ya recontra mencionado por mi Londres en Tomb Raider 3. Ahora la protagonista recibe la ayuda de un Zip, que la guía constantemente y, mediante scripts puestos en los tres niveles que dura esta aventura, se recibe una retrocomunicación permanente, que se asegura de mantener esa sensación de estar en un contexto concreto y no en niveles vacíos sin trama alguna. A veces puede abusar, pero siempre se agradece que esos scripts estén ahí para que nos sintamos realmente en una misión de infiltración y robo bien organizada, y que, por supuesto, incluye errores e improvisaciones, como el segundo nivel en el que Lara se ve obligada a dejar su arma temporalmente, o cuando se salva en la caída del ascensor. Algo que me perturba de esta entrega es... ¿Cómo carajo entra en el canon de la saga? Sí, el argumento es sobre estos tipos rememorando, hasta ahí todo bien. Pero ¿cómo podría yo ubicar la aventura en Roma en la línea temporal de la Lara clásica? Sobre todo teniendo en cuenta que tanto Larson como Pierre mueren en Tomb Raider 1. Pero acá también parecen morir. ¿O es que sobrevivieron? Incluso si asumiésemos eso, se seguiría sintiendo forzado el hecho de que Lara, tras obtener la piedra filosofal, aceptase la oferta de Larson para ir a buscar el Sion. No sé, no hay manera de conectar esto. Pero, para ser un Tomb Raider menor, me sorprende el cómo Chronicles, en su brevedad, hace un excelente uso de las cinemáticas para mantener el contexto. Y a pesar de ser muchas para lo poco que dura, no se sienten invasivas. Principalmente porque están en momentos concretos para servir al desarrollo de cada aventura. No voy a extenderme mucho en este aspecto, principalmente porque es algo que ya halagué en el análisis de The Last Revelation. Solo voy a decir que mantiene la calidad. Sigue sabiendo usar los recursos a su disposición para comunicar en el lenguaje audiovisual. Y en general el desarrollo de cada aventura es coherente en lo que es el inicio, desarrollo y desenlace. Bien planteado en los cuatro casos. Lo peor es que, evidentemente, no recibió la atención requerida en su desarrollo. Y en consecuencia tenemos muchas cinemáticas que terminan antes de tiempo. Así como bugs molestos, sobre todo en el nivel final. No son nada grave, pero te entorpecen la narrativa al no mostrarla de manera fluida. Y al final, también acaba entorpeciendo el resultado. Pero a pesar de todo, Tomb Raider Chronicles está bien. Es un videojuego decente que plantea poco, pero ese poco lo plantea de manera más que sustancial. Incluso se aprovecha de su formato episodico para desarrollar bien y a su tiempo cada aventura. Haciendo que ninguna se sienta inverosímil o con sucesos que salen de la nada. Y sí, lo verosímil también incluye lo aprendido de anteriores entregas. Ya que los buses artesanales, como a mí me gusta llamarlos, están vigentes. Menos, pero ahí están. Y el ritmo según los desafíos planteados, la cantidad de enemigos y los escenarios a visitar, están muy bien llevados a lo largo de todos los niveles. E incluso soluciona el problemilla de los murciélagos molestos de la anterior entrega. Reemplazándolos por estos que solo atacan durante unos segundos. Y ni hablar de la música, que mantiene la calidad característica de Peter Connelly, yendo ahora a un estilo un tanto más genérico que el anterior. Ya que la onda egipcia desaparece, pero sigue siendo memorable al mantener la fórmula de melodías cortas la mayor de las veces. Es cierto, tiene el problema de no estar ni por asomo a la altura del anterior, que había puesto la vara muy alta, sino que más bien es un juego conservador en este aspecto. Aplicando poco nuevo a la fórmula, y siendo reduccionista, ya que dura incluso menos de la mitad de la anterior. Pero, de más allá de eso, des, en síntesis, una obra que despide con respeto a su personaje principal. La hemos encontrado. Tras una trilogía de videojuegos secundarios que incursionaron a Lara a las consolas portátiles de la época, finalmente en 2003, casi contemporáneamente a la salida de la segunda película de la reprobable saga filmica protagonizada por Angelina Jolie, Tomb Raider 6, el ángel de la oscuridad, llegó a nosotros para asentar el culo de Lara en la sexta generación y así revolucionar la saga, que venía dándonos entrega tras entrega de videojuegos que variaban muy poco y, en consecuencia, no podían superar a la gloriosa entrega original. Y, sí, incluyo al 4 en esto, que a pesar de ser un gran videojuego, padece de sus fallos y, en general, de un nivel de autocomprensión no tan grande. El problema con The Angel of Darkness, que parte de su caótico desarrollo, radica en que casi todo lo que quiere hacer lo hace mal. Lo cual suena genérico, lo sé, pero ya van a ver. La obra arranca en París con el inserto dos días antes, casi como dándonos a entender que la trama va a avanzar dos días. Pero al no haber una figura que nos retrotraiga del presente al pasado, no sabemos de qué punto partir y, por ende, partimos desde acá. Desde el apartamento de Werner Von Croy, el antiguo mentor de Lara que tantos problemas le trajo en Egipto. A pesar de haberla querido muerta una y otra vez a manos de mercenarios hace unos poquitos años, y a pesar de causarle otra multitud de problemas cuando ella intentaba salvar al mundo, ahora están nuevamente charlando en una habitación. Eso sí, en lo poco que dura la cinemática se puede ver el resentimiento de Lara. Así como, a lo que vamos, la muerte de Von Croy en una breve secuencia dramatizada de un modo en el que no se entiende cómo ocurrió. Solo que deja mal parada a Lara al tener sus cuadradas y horribles manos manchadas de sangre. Y no, no me vengan con que estaba bien para la época. Eso jamás lució bien, y menos con la estética Tomb Raider. Tras ver la persecución en la que la protagonista, de ahora fugitiva de la ley, pierde su mochila de un modo completamente inexplicable, porque sí, no me vengan con que tiene sentido que acá la tenga y de golpe no, y que encima no salte de la ventana con ella a pesar de haberla embestido, finalmente escapa como puede, escondiéndose de la policía escabulléndose por las callejuelas de las zonas más bajas de esta pintoresca ciudad. Acá empezamos a jugar, solo para percatarnos de que los controles son horripilantes y de que Lara no va a parar de frenarse para hablarnos, dándonos el tutorial más inconexo, lento y antinatural de la saga. Peor que el de Tomb Raider 5 en este aspecto, porque es algo que nos saca de la experiencia al pasar de esto a esto. Y lo peor es que los diálogos acá ni siquiera fueron doblados. Lara habla en inglés, pero en castellano solo tenemos los subtítulos en silencio. En sí, controlar a Lara es engorroso, lento, torpe. Y esto no lo digo porque mantenga los controles de tanque, aunque para 2003 ya podrían haber hecho algo mejor. Pero es increíble lo tosca que puede llegar a ser Lara en espacios medianamente cerrados, que son los que más abundan en el desarrollo de la aventura. Y esto, al menos hasta donde yo sé, se debe a que los controles son regidos por las animaciones, lo cual hace que se vean muy bien, muy fluidas. Pero también hace que el tiempo de respuesta sea lento, tanto que agota al jugador. Sobre todo al principio, cuando Lara da esos primeros pasitos de tortuga antes de empezar a correr. Esto en sí mismo es un problema gordísimo, porque por más que se centre en otra clase de escenarios, está claro que esto sigue siendo un Tomb Raider. Y por ende, un videojuego en el que los saltos precisos siguen siendo requeridos, así como el movimiento medianamente fluido, no solo estéticamente, sino a nivel jugable. Y que nos pongan a un Lara torpe que, de encima de todo, adquiere más fuerza y nuevas habilidades de maneras irrisorias, al final cuesta creernos casi cualquier cosa que vemos. Y sí, eso de las habilidades es un elemento propio de los RPG que quisieron implementar acá, pero es tan simple y poco imaginativo que podrían haberse lo ahorrado. Partiendo de que Lara, por ejemplo, puede no tener fuerza para aguantar el tiempo suficiente agarrada a un saliente. Nuevo elemento en este juego. Pero tras abrir una puerta, de pronto es lo suficientemente resistente como para llegar al otro lado. Lo mismo con sus piernas. Con una simple acción pasa de no poder llegar a un sitio de un salto así lograrlo. Y ni hablar de la habilidad de sprintar, que no está disponible hasta que mágicamente Lara la adquiere al tomar una máscara de oxígeno. Estaré loco, pero siempre creí que estas mejoras adquirían con la práctica, ganándoselas el jugador con esfuerzo, de modo que sea convincente gracias a su verosimilitud. Con una serie de acciones que realmente nos hagan sentir que el personaje mejoró su habilidad. Pero lo de Tomb Raider 6 es simplemente una traba injustificada tras otra. Todas en forma de puzles básicos. En fin, que el juego continúa su lento y torpe avance por todo este aburrido y cansador nivel carente del sentido de lo narrativo, para luego pasar a este edificio en el que tenemos que conseguir la llave de la azotea en un lento y torpe avance que incluye obstáculos impropios de un tramo de persecución. Y finalmente el escape por los tejados, que también se torna lento, fácil y aburrido. El apartamento de Margot Carbier es muy breve. Es solo hablar, intentar convencerlas de que nos dé lo que necesitamos, robarlo en caso de no lograrlo anterior, e irnos. Y acá quiero detenerme un momentillo, porque es un tramo en el que se nos revela la mecánica de diálogo propia de las aventuras gráficas. Y he de decir que no le sienta nada mal. Puede parecerle torpe a algunos usuarios cambiar momentáneamente esto por esto, pero es un modo eficaz que tiene esta entrega de involucrar más al jugador en la trama. Puesto que la misma, como ya dije, intenta hacer una evolución de lo visto anteriormente, donde todo diálogo era mediante cinemáticas. Y ahora al tener opciones de diálogo, de incluso la posibilidad de no tener que hablar con todos, aunque al final lo terminamos haciendo para matar posibilidades, podemos sentirnos parte de esta investigación, de Lara viéndose forzada a recorrer las zonas marginales de París en busca de respuestas, y esto incluye preguntarle una cosa u otra a cualquier persona presente, ya que en una situación así cualquiera puede tener algo de información útil. Desde un vagabundo o una prostituta, pasando por el barman de un café y el dueño de un herbolario, hasta un capo mafioso que se esconde en lo profundo de las alcantarillas, y la verosimilitud aumenta con el simple hecho de que no todos tienen la respuesta. Incluso, dependiendo de la situación, algunos pueden directamente no mostrarse interesados en tener una charla. En sí, esto hace sentir más cercana a la trama a ti, es una evolución jugable, básicamente porque encaja con la evolución argumental que este Tomb Raider pretende. Lástima que no pasa de pretenderlo, porque los fallos relucen en todas partes, hasta en los diálogos. A pesar de lo halagado, un problema es que la elección de diálogos apenas tiene impacto en el momento, y en sí a veces, una opción breve es una variación de la anterior, que cambia poco y nada. Sí, hay excepciones, pero son bastante básicas incluso ahí. Como Bochard, que mata a Lara si ella le habla malamente a control del jugador. Pero fuera de las pocas excepciones que podamos encontrar, los diálogos son simplemente un mero trayecto. Sí, ya lo dije, tienen valor en la interacción, pero es una interacción muy limitada, que rara vez ofrece más de una vía o siquiera una serie de opciones para expresarnos a nuestro modo, pudiendo así interpretar a nuestra versión de Lara. Pero siendo la trama, que es algo que me causa obsesión al día de hoy, es increíble los huecos argumentales que tiene. Sí, queda claro que se deben, de en parte, da que este juego salió de manera apresurada tras sus constantes retrasos. Pero el resultado es el resultado, es lo que percibimos en la obra final al estar ahí, y no se puede ignorar. Aparte del detalle de la mochila que ya mencioné, hay preguntas que no se responden, preguntas que vienen de antes, como lo que realmente pasó con Lara en Egipto. Hace no muchos años se publicó una cinemática exclusiva en la que se nos muestra que la pobre Larita, aparentemente, logra salir de la gran pirámide gracias a una chamán llamada Putai. Sí, así se llama. Y esto es algo que se iba a mencionar con lujos de detalles en la primera de las dos secuelas de Tomb Raider 6. Secuelas que, como ya habrán visto en mi anterior video, jamás salieron, ni probablemente jamás salgan. El problema es que, incluso si hubiese salido dicha secuela, de eso habría sido un parche para intentar compensar el claro error de The Angel of Darkness. El de no responder las preguntas que necesitábamos que fuesen respondidas. El de avanzar haciendo caso omiso a temas importantes sin siquiera darles un ápice de atención. En Tomb Raider 5 rememoramos cuatro pequeñas aventuras de Lara que nunca habíamos presenciado. Y al final veíamos a Von Croy encontrando la mochila de la supuesta difunta arqueólogo. La hemos encontrado. Pero luego le damos nueva partida al 6 y... Nos queda claro que volar allá había logrado escapar sin avisar o todavía estaba atrapada en lo más profundo cuando Werner encontró la mochila. Por lo que podemos intuir que la dio por muerta, pero ese... No hace más que volver todo esto más confuso. Incierto sobre lo que realmente ocurrió. Y el video de Putai hablándole a Lara que como ya dije es algo que se publicó varios años después de la salida del juego solo nos deja en claro que escapó gracias a la ayuda de otra persona pero... No se sabe cómo. Lo peor es que acá se suma un error que parte directamente de la conexión entre jugabilidad y cinemáticas. Porque Lara parece dispuesta a limpiar su nombre a demostrar que no es la que asesinó a Von Croy. Pero ¿Cómo mierda pretende hacerlo si no para de asesinar guardias y policías? Antes era entendible porque las más de las veces la tipa se la pasaba combatiendo contra mercenarios y animales salvajes en, generalmente, entornos salvajes en este último caso. Pero ahora se mete al lubre a matar a los guardias que no son más que empleados que vigilan el complejo. Es irrisorio y rompe totalmente con cualquier ápice de credibilidad que podrían llegar a tener las acciones de Lara. Y lo peor es que el juego con su nueva herramienta de sigilo podría haber solventado perfectamente esto. Obligando al jugador a neutralizar a los guardias con cloroformo como ya se había visto en la anterior entrega y solo por dar un ejemplo. Pero al final esta mecánica jugable solo se usa para darle una breve variación a la forma en que el jugador puede desplazarse. Y en consecuencia tenemos una burda disonancia ludonarrativa que muestra a Lara como una víctima cuando... No, es una bastarda. En sí, todo este hueco en la historia forma parte de un problema más grande y es el de Lara investigando para descubrir quién mató a Von Croy. Conforme se avanza parece que fue Eckhart el tipo que Werner menciona unos segundos antes de ser asesinado pero acá hay un problema de guión gordísimo. ¿Cómo es posible que Lara vaya recordando poco a poco lo que ocurrió si estaba inconsciente en ese instante? Precisamente, no recuerda nada porque fue golpeada desde atrás quedando desmayada hasta después de que todo ocurriese pero aún así la trama necesita darnos esa sensación de misterio y para eso no se le ocurre otra cosa que omitir ese detalle ese detallazo teniendo un gran hueco argumental de entrada y que se extiende hasta el final de la obra. Ah, y ya que hablamos sobre el asesinato de lo que vamos descubriendo a medida que avanzamos en la historia del giro final es la prueba definitiva de que este videojuego salió a la venta sin haber sido terminado porque tras varios giros al final nos encontramos con una impactante revelación. Eckhart, el presunto principal antagonista no fue quien asesinó a Von Croy fue Karel Lara cuando se encuentra a este rubiecillo lo reconoce pero jamás se lo había visto antes ni en este Tomb Raider ni en ningún otro y sus únicas dos apariciones anteriores habían sido acá donde apenas se le da cámara y acá donde tiene una breve conversación con Eckhart pero nada más es un personaje completamente irrelevante y de golpe el juego nos lo quiere poner como un importante si, es cierto si prestamos debida atención a la cinemática cuando volvemos al apartamento de Von Croy vemos que en el último plano es Karel el que sale caminando así que podríamos decir que sí hay un cierto indicio previo pero fuera de eso el muchachito rubio es un personaje al que el propio juego no le da cabida casi como si no quisieran mencionarlo para que no nos diésemos cuenta de ese giro argumental hasta el final pero es un modo burdo de hacerlo el Planting and Payoff para quien no lo conozca es un recurso de guion que sirve entre otras cosas para que un giro argumental no se sienta forzado ni salido de la nada ya que dicho recurso para no extenderme mucho con esto se basa en colocar sutilmente un elemento en la historia para que éste luego tenga una mayor repercusión o directamente sea el eje central de la trama a partir de un momento en particular el tema es que como todo hay que aplicarlo bien hay que colocar eficazmente el elemento sutil que suele parecer que no tiene importancia para luego develar al final su verdadera utilidad en la historia y esto es algo que Max Payne por dar un ejemplo dentro de los videojuegos se hace bastante bien colocando la escritura en la pared y la llamada extraña elementos con los que luego el juego conecta para revelar al verdadero asesino de la esposa y la hija del protagonista de un modo conexo y coherente con lo que anteriormente habíamos presenciado de un modo breve y sutil pero Tomb Raider 6 simplemente se saca a este irrelevante personaje de la nada y nos dice ¡EU! al final era éste el que mató a tu amigo es forzado y lo peor es que Gunderson personaje secundario con mayor relevancia que Karel irónicamente sencillamente es ignorado al final no aparece no tiene desenlace cuando podría haber sido precisamente él el personaje que sirviese como eje central de ese giro argumental o al menos poner a Karel en su lugar pero no lo que tenemos es una revelación salida de ninguna parte y que encima sirve como conclusión para una batalla final que sí las batallas contra jefes en sí la jugabilidad no ayuda es como dije lenta y tosca y las batallas contra jefes no ayudan a mejorar esto son pocas pero hay un par que requieren de una carencia de movimiento insultante por ejemplo este fantasma es tan inútil que no nos puede hacer daño si nos agachamos y Eckhart sencillamente exige que lo esperemos cuerpo a tierra hasta que por alguna extraña desconocida y también injustificada razón decida clonarse dos veces para luego quedar inmóvil e indefenso en el medio de la sala todo sin que hagamos nada previamente para dejarlo en ese estado de vulnerabilidad la cosa es que cuando llegue ese instante hay que clavarle el fragmento del orbe y eso que no mencioné la final que es solo correr y subir escaleras la única excepción se da a control de este tipo cuando combate con boas momento en el que se requiere moverse con la habilidad requerida y disparar en los puntos requeridos y basta ahí poco más antes está la pelea contra el proto que solo requiere pulsar repetidamente el botón de disparos hasta que muera tras varias caídas no es que las peleas contra jefes fuesen tremendas pero los jefes de los primeros tres juegos son el perfecto ejemplo de un clímax que requiere movimiento y ataque constante pero acá y ya que hablo de este tipo curtis bueno más allá de ese nombre rarucho es un personaje que le da un giro interesante al juego y este sí es presentado de manera eficiente primero se lo ve en el café de ahí como un personaje con el cual ni siquiera se puede interactuar luego sale de un callejón y raja rápida y misteriosamente aunque sí no se sabe cómo llegó ahí antes que Lara para más tarde hacer alguna aparición y finalmente cobrar un real interés a partir de esta cinemática donde se ve a qué punto está involucrado en la búsqueda de las pinturas es un personaje cliché en muchos aspectos pero su presencia está bien destacada de modo sutil poco a poco va cobrando valor en la historia hasta el punto en que hay que controlarlo para volver a activar la electricidad que Lara había desactivado a pesar de que muchos aparatos siguen funcionando cosa que no entiendo este enfoque de antagonista a coprotagonista no es nada nuevo ya que curtis no es más que un personaje con el cual apenas empatizamos y es más incluso en algunas partes se da lo contrario sobre todo en esta escena con ese franelé o un tanto innecesario pero luego vemos su trasfondo y nos encontramos con que como suele ser tiene un objetivo en común con Lara al ser él también un personaje con sed de venganza he de decir que resulta ingenioso el modo en que nos ponen en sus zapatos dejando encerrada a Lara acá y adentrándose él solo a este sanatorio terrorífico donde vemos como esta inmundicia de ser acecha los ductos de ventilación forzando al jugador a atravesar dichos sitios al ser ahora curtis el único capaz de solucionar este problema en sí los dos niveles del sanatorio son de lo más terrorífico del juego llegando a volverse muy inquietantes por la presencia del proto sin embargo son pequeñeces al lado de los muchos fallos que esta obra comete ya hable de los huecos del guión y la jugabilidad terriblemente acartonada y si hay algo que podemos sumar es la música Peter Connelly vuelve a demostrar su talento pero desgraciadamente acá se asienta un problema con el uso de la música ya que ahora salvo por alguna que otra excepción del paisaje sonoro se dibuja mediante música en bucle y si bien las composiciones no son para nada malas las más de las veces terminan cansando por su repetitividad por la forma en que el juego redunda en las mismas antes cuando recorríamos un sitio en concreto del sonido de fondo era de ambiente ya que la idea era hacernos sentir ahí enfatizando desde lo sonoro una conexión diegética con el entorno a recorrer y usando la música solo para momentos concretos cosa que ya expliqué antes y que es una de las cosas que caracterizó a la obra original por su innovación en el uso tan avanzado de la música extra diegética para su época pero Tomb Raider 6 usa esa música extra diegética para ambientar y es una pena porque da la impresión de que el juego confía muy poco en los sonidos de ambiente para hacer sentir inmerso al jugador en las calles de París por dar un ejemplo inmediato e incluso las pistas musicales cortas para momentos puntuales apenas existen la mayor parte del tiempo estamos oyendo la misma música con algunas excepciones sí pero presentando triste e irónicamente un paso atrás en el uso de la misma lo cual viniendo de una saga pionera en eso es patético y ojo eso no significa que no haya momentos en los que la música no forme parte del momento de modo certero pero ocurre en muy contadas ocasiones y la mayoría de los ejemplos que se me ocurren son de cinemáticas ahora que me doy cuenta no había hablado de algo más que jode a la jugabilidad y a la historia en sí el diseño de niveles desde el comienzo del juego hasta el final de todo el complejo de callejuelas de París el diseño de niveles es mayoritariamente verosímil bastante de hecho solo que he entorpecido su recorrido por culpa de los horribles controles pero el problema acá es que al llegar al Louvre ya podemos ser testigos de lo horriblemente diseñado que está este juego en muchas de sus zonas y este es un problema que se relaciona directamente con lo creativo primero que nada muchas zonas son aburridas son secciones de plataformas que no exigen otra habilidad que la de habituarse al ensayo y error mediante el sistema de guardado porque si los saltos del ara ya son difíciles de controlar el diseño de niveles poco ayuda ya que en muchos casos el juego exige recorrer de punta a punta lugares reducidos en los que hay que escalar saltar y realizar demás movimientos ágiles combinando todo eso con la movilidad torpe y los lugares estrechos cosa que se refleja en niveles soporíferos como el de la casa de Basili Belestrahov o la excavación arqueológica y quiero detenerme un minutillo acá que es donde se da el problema creativo que venía mencionando ¿en serio esperan que me crea que todo este templo que incluye cavernas estructuras arquitectónicas y varias habitaciones con esqueletos vivientes se esconde debajo del lubre? mierda antes al menos todos estos sitios bizarros que visitamos se encontraban en zonas aisladas o en el caso de The Last Revelation en exteriores que poco a poco iban dejando entrever el desastre que significaba la liberación de Seth por lo que formaba parte del universo de la saga y dentro de la misma era algo verosímil pero que todo esto se encuentre debajo de una ciudad ser es ibarita pero incluso de joven me costaba creerme semejante ida de cabeza y lo peor es que se repite en Praga con el extra hobby y todo su complejo que lleva a la cripta de los trofeos debajo de la ciudad en cuestión se siente forzado como si hubiesen tenido que incluirlo porque de otro modo no habría tenido sentido que esto se llamase saqueadora de tumbas 6 y para el que lo diga sí sé que Tomb Raider 3 comete un error parecido y precisamente es una de las razones por las que me cagué en él mal muy mal otro punto donde flaquea feo es en lo gráfico y no no es tan simple como decir que son malos porque de hecho hay escenarios con un apartado artístico aceptable y en general a simple vista el juego no luce tan mal pero el modelado tan raro que hace ver a los personajes como muñecos de plastirina realmente entorpece mucho la calidad estética cosa que se nota sobre todo en las cinemáticas donde está claro que el juego intenta evolucionar con respecto a la de los anteriores Tomb Raider que para su época no estaban nada mal pero desgraciadamente acá se quieren sacar de la galera más recursos cinematográficos esto en sí no es nada malo de hecho debería ser algo muy positivo viniendo de una obra que usa el lenguaje del cine para momentos clave a pesar de yo ser más partidario de usar la interacción pero bueno el problema es que acá estos recursos que incluyen primeros planos y planos detalles no hacen más que dejar en evidencia los errores de los modelados dando por resultado unas cinemáticas muy expresivas sí pero muy feas las más de las veces ah y sí la inversibilitud de los ítems convenientemente colocados mágicamente en el escenario se mantiene y peor porque ahora Lara se cura con por ejemplo barras de chocolate da igual si se las encontró en un edificio cualquiera o en las cloacas sí Lara come chocolates que se encontró con la envoltura abierta en unas cloacas impresionante lo peor es que ese desafortunado uso de la cámara que en las cinemáticas no es la principal responsable en la jugabilidad sí porque son muchas las ocasiones en las que la misma no hace más que ubicarse torpemente y no ayuda para nada que muchas zonas sean espacios cerrados es otro paso atrás porque botrora la cámara se ubicaba delante de Lara si el jugador la colocaba de espaldas a una pared muy cercana e incluso la mirada libre a pesar de ser rudimentaria era muy efectiva y fácil de controlar pero acá no parece querer contribuir a darnos un buen panorama visual del lugar que visitamos e intentamos presenciar es una involución que también se traslada al modo en que nos da pistas porque si antes la cámara se ubicaba en un punto en concreto para indicarnos algo como un camino a seguir e incluso a veces era la propia Lara la que volteaba la mirada hacia un punto en concreto para observar algo en particular y así hacer consciente al jugador de la importancia del observado de acá no no hay nada de eso solo Lara soltando frases de vez en vez haciendo de estas situaciones una vez más artificiales y poco creíbles en comparación con lo que antes nos ofrecían es una lástima no solo porque Cordesing siempre demostró tener un buen control del desarrollo de la acción a través de la cámara durante todo el juego y desde el primer juego de la saga en 1996 sino también porque es una muestra más de los principales problemas de The Angel of Darkness la incapacidad de estar a la altura de sus ambiciones Tomb Raider 6 es terrible es uno de esos videojuegos que habiendo podido ser una obra revolucionaria terminó siendo un ejemplo de todo lo que no hay que hacer para arruinar una saga que venía generalmente bien a pesar de sus altibajos su desarrollo pasado de rosca en cuanto a ambición fue uno de los principales clavos de su ataúd y en general eso es un problema muy típico porque si hay una ventaja a la hora de ponerse más ambicioso que en pasadas ocasiones es que te lleva a la posibilidad de hacer algo más grande sí pero por otro lado también te da más margen de error más posibilidades de pifiarla y este videojuego ha palidecido ante semejante obstáculo es incómodo de jugar de engorroso a nivel argumental no sigue como se esperaba planteando mal la continuidad de lo que ya habíamos visto anteriormente y poniendo sobre la mesa giros argumentales que parten mal del propio guión de la obra al final es una secuela pésima que muy lastimosamente deja entrever lo que podría haber sido así como el amor puesto en ella pero claro del intentarlo no basta y el amor no siempre da buenos resultados lo más triste es que nos quedamos sin el final de la Lara original con un epílogo que pide lo que de hecho iba a tener dos secuelas pero es una ausencia con la que venimos lidiando 15 años y así seguirá y todo con el objetivo de orientarla a una Lara Croft un poco más humanizada que por el contrario a la original da hora añora la presencia de su madre a la cual buscará para desentrañar el misterio de su desaparición de su madre ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video